Pero claro, si, escúchame, estaban los que... Esteban Ramos y Javier Nes planteaban mi condición de enfrentamiento con mi hermano y mi padre, ¿no? Y la retomaron varios sectores que estaban conscientes de ello. Fernando también lo estaba. Había varios sectores que estaban conscientes de esto. Entonces, obviamente, si ponían a mi hermano con el Evita, le iban a caer a Tayana. Cuando después aparece Gabriel en Socialismo para la Victoria, que supuestamente estaba enfrentado con mi hermano, ¿cómo va a estar después manejándose con el Evita y demás? O con la Cámpora. Obviamente engañaron a alguien haciendo creer que Gabriel era mi hermano porque nos tratábamos como hermanos, en reemplazo de cuando se hacía el bueno Nicolás Morales o de cuando se hacía el bueno mi propio hermano, Gonzalo. Y como Gabriel Fasano es hermanastro mío y Gabriel Ocampo era amigo de tan pibe que nos tratábamos como hermanos, está más que obvio que hicieron una jugada para un engaño del campo electoral que desde las cúpulas se ve desde un lugar. Ahora, toda la guita que agarraron nunca llegó en un solo billete acá, por el contrario, y para algo me afanaron el DNI, para algo todas las jugadas. Todos tienen plata, todos tienen posicionamientos, todos tuvieron pelea electoral. Es muy simple, macho. Es muy simple. No pueden hablar de lealtad cuando no aparece ninguno. Mi abuela dice que cada vez que entra...